Panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y... Bien, muy buenas tardes, buenas tardes y nuevamente le damos la bienvenida al público que nos ve a través de las redes sociales. Específicamente a través de la plataforma de Facebook. Estamos aquí para, una vez más, compartir con ustedes cosas muy interesantes que usted como ente viviente debe de saber y no esperar que se lo cuenten. Hasta rimó ese ching ahí. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de lo que se conoce como la generación de cristal. ¡Epa! La generación de cristal versus la generación de los millennials. Estas generaciones son divisiones sociológicas que se han venido haciendo a lo largo de los años por diferentes tipos de sociólogos, antropólogos, que se encargan de estudiar las sociedades y se dan cuenta que cada vez que ocurre un hecho trascendente en la humanidad, ese hecho trascendente pues marca un antes y un después. Y da también como paso concomitantemente a una nueva generación que emerge. ¿Qué emerge marcada por ese hecho? Entonces, si nosotros fuéramos a definir la palabra generación, decimos que generación es un colectivo de personas que nace y vive más o menos al mismo tiempo. Eso es una generación. Entonces, ¿por qué estas generaciones se clasifican así? Por lo dicho anteriormente. Por ejemplo, hay varios tipos de generaciones que se conocen ya. Está la generación principal, que es la que se le conoce como la generación del silencio. La generación del silencio. La generación del silencio. La generación del silencio. La generación del silencio, le llaman. Estamos hablando de que esa generación duró un periodo de 18 años. ¿Quién es esta generación? Bueno, estos son los que vivieron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le llama la generación del silencio. Porque era una generación oprimida por los regímenes dictatoriales de aquel tiempo. Tú sabes que en los tiempos de la guerra, las grandes potencias se estaban tratando de agenciar la hegemonía de las naciones. Entonces, esto traía como resultado que los pueblos involucrados en las guerras se veían subyugados, sin democracia y sin libertad de expresión. No podían hablar, no podían protestar, no podían hacer nada. Tenían que someterse al sistema de manera obligatoria. Entonces, por eso le llaman la generación del silencio. Bueno, y culminada esta generación, terminada ya la Segunda Guerra Mundial, surge otra nueva generación. Le llaman los Baby Boomers. Ay, ay, ay. Son los hijos de la generación del silencio. Sí. Los Baby Boomers es la generación comprendida entre el año 1949, 48, hasta el año 1968. ¿Por qué se caracterizaba esta generación, Juan Carlos? Bueno, ese nombre de Baby Boomers era porque esta es la primera generación que comienza a experimentar un periodo de paz posguerra. Terminada la guerra, esta generación comienza a vivir en paz y como ya no hay guerra, tuvieron la facilidad de insertarse entonces en el mercado laboral. ¿Para qué? Para poder enfrentar una economía devastada por la guerra y que sus padres, pues, sufrieron la consecuencia de esto. Y esta nueva generación se inmerge, se sumerge en el mercado laboral para entonces poder levantar la economía que estaba en el suelo. Y por eso hay un repunte de la economía y esta gente comenzaron a hacer resurgir de las cenizas, como el ave fénix, la economía de ese entonces. Comienzan a tener hijos, comienzan a casarse, comienzan a apropiar y todo es un boom económico. Luego de esta generación de los Baby Boomers, viene entonces otra generación más. Fíjate que cada generación, como decía en principio, es marcada por un hecho trascendente. La primera, por la Segunda Guerra Mundial, la generación del silencio. La segunda, por el repunte económico que comenzaron a experimentar luego de la Segunda Guerra Mundial, los Baby Boomers. Ahora surge otra generación, la llamada generación X. La generación X. Es una generación que no se quiere identificar con los Baby Boomers. X porque no tienen una identidad específica. X porque quieren ser ellos mismos. ¿Ellos son de qué año a qué año? Ellos son, la generación X son del 69 al 80. Ok. Estamos hablando de un periodo de cuánto, 11 años. Un periodo de 11 años aproximadamente duró esa generación. Ok. ¿Cuáles son las características de esta generación? ¿Cuáles son? Estos son los hijos de los Baby Boomers. Mientras que los Baby Boomers eran los hijos de la generación del silencio. Sí. La generación X son los hijos de los Baby Boomers. Ok. Entonces, la generación X vienen de unos padres sobreprotectores. ¿Por qué? Porque son de los papás que dicen, mis hijos no van a pasar por lo que yo pase. Ah, yo he escuchado mucho esa frase. ¿Tú me entiendes? Sí. Por eso yo soy de lo que dijo Juan Carlos, que generación X, generación de cristal, puede existir en cualquier momento. Porque generación de cristal, que es la que vamos a ver hoy, son precisamente los hijos de la generación X que comenzaron a nacer a partir del año 2000. Ok. La generación X, que nacen de los Baby Boomers, que aunque hicieron que la economía repuntara, pero eran muy conservadores. ¿Por qué? Porque le costó el sudor de su frente levantar la economía y ellos no era que le iban a dar todos los gustos a sus hijos a lo largo y ancho de lo que su capricho le dictara, sino que ellos eran un poco conservadores y controlados, porque no querían que sus hijos vivieran falencias económicas como la que ellos vivieron. Entonces, la generación X fue la primera generación en tener, oye bien, teléfonos móviles. O sea, hay un salto abismal, hay un salto cuántico entre los Baby Boomers, que hacen que la economía se levante, pero la generación X ahora se ve con la facilidad de tener un teléfono móvil, que los Baby Boomers no tenían. Esos teléfonos móviles le dieron la facilidad de comenzar a utilizar el mecanismo de los chats por primera vez, lo que conocemos como el chateo, la mensajería de texto, el envío de imágenes y comienza a experimentar ya una conexión con el mundo exterior. Así es. Esa es la generación X. Por eso, esta generación X, que no se quiere identificar con nadie, tienen cierto nivel de independencia. Ellos mismos son. Esta gente, escucha bien, fueron testigos oculares de un hecho trascendental. ¿Cuál fue? La Guerra Fría. La Guerra Fría. Fueron testigos de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, aunque tú no lo creas, esta Guerra Fría mantuvo en vilo a la humanidad mientras existió. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría no era más que ese nivel de hostilidad que existía entre Rusia y Estados Unidos. Y en la mente, en la psiquis de la gente, estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta Guerra Fría es una amenaza de una posible Tercera Guerra Mundial y eso mantenía a la gente en ascuas. La gente estaba en vilo por esto de la Guerra Fría. Pero, por otro lado, ya en Europa existe también lo que fue la división de Alemania con el llamado Muro de Berlín, que creó una separación de una nación en dos partes. En el mismo territorio, pero la dividió ideológicamente, políticamente, religiosamente, económicamente. En todos los sentidos. Y la Generación X vivió todas estas experiencias. La vieron con sus propios ojos. Wow. ¿Qué pasa? Al ello atestiguar estos dos acontecimientos trascendentales, el levantamiento del Muro de Berlín y la zozobra que vivía la humanidad por la amenaza de una Tercera Guerra Mundial, eso da como resultado que los hijos que vienen de esta generación, que son la generación millennials, la que conocemos como millennials, o la generación Y o Y, entonces, estos son los hijos de la generación X. ¿Cuál es la característica de los millennials? Número organizar. No tienen estas habilidades. Eso así es. No. Entonces, ese problema tiene sus consecuencias. Porque, por ejemplo, un hombre o una mujer que quieran formar familia y no tengan la facultad de manejar estos asuntos, ya tú sabes lo que va a pasar allí. Una mujer que no sepa cocinar. Una mujer que no sepa planchar una camisa. Imagínate cómo ya, si tú te vas dando cuenta. Un hombre desordenado. Desordenado. Sin interés de hacer nada absolutamente. Más que lo que su propio mundo le dicta. Estamos hablando de los millennials, que son una generación que se quieren dependizar. Entonces, cuando una pareja en estas condiciones se unen, no por amor, sino por pasión, inclusive llegan a tener hijos y a vivir bajo un mismo techo, esto es un campo de batalla, esto es un campo de guerra. Entonces, ¿quiénes son los hijos que van a nacer de ahí después de los millennials? La generación que sigue después. Pero otra característica que tienen los millennials es que tienen un fuerte sentido de comunidad. Esto es positivo en ellos. Les gustan las cosas en común. Ellos, por ejemplo, la generación Y, la generación X, vio que el muro de Berlín fue derribado. Esto marcó inmediatamente un hito en la historia de la humanidad y en la psiquis del hombre se sembró de inmediatamente que toda división puede ser posible de eliminarse. Exacto. Porque el símbolo de división más grande que existía en la historia era el muro de Berlín. Caído el muro de Berlín, eso le llevó a la mente de la gente a saber que toda división puede ser eliminada y extirpada. Y que es posible. Entonces, por eso la generación de los millennials tienen esta facultad positiva, que les gustan las cosas en común. Les gusta mucho estar en sociedad. Pero una pregunta ahí, ministro, y perdón que le interrumpa. ¿Se debe a eso mucho divorcio de esa generación por el hecho de no ser compatible y ser muy independiente y no agregarle como sentido? Hay muchas jóvenes que me dicen yo no sé cocinar. Sí. Muchos jóvenes que dicen yo no sé ni siquiera trapía. ¿A qué viene eso? Entonces ahí es que entra la parte de los divorcios. Tiene mucho que ver porque es que esta generación viene y se encuentra con un con una estructura social que fomenta este estilo de vida. De querer solamente vivir enclaustrado en mi mundo y ser yo y nadie más que yo. Y pensar en una familia es lo último en lo que se puede pensar. Tener hijos ya eso es lo más grande en la historia. Tú me comprendes porque esta gente se inclina más hacia lo personal, superación personal. Me voy a graduar, una casa, quiero más, quiero viajar. Y tener esa libertad, esa autonomía que una familia no te puede dar porque tú tienes que estar responsabilizado por tu esposa, tus hijos y tener un trabajo para mantenerlo. Entonces ellos no les gusta alinearse mucho a estas condiciones y por eso viven esta vida de independencia. ¿Qué características más tienen los millennials? Son muy comprometidos con su trabajo, como acabamos de decir. Ah, sí, eso es verdad. Pero no así con la familia. Ah, eso también. Si tú te fijas, la generación del silencio no puede tener una familia es por las condiciones económicas y los tiempos de guerra que están viviendo. Sí. Pero los baby boomers cuando salen de la posguerra, que se enfrascan en el campo laboral, entonces sí comienzan a tener hijos, comienzan a manejar dinero, a establecer una familia, porque ya es un periodo de paz en el que se está viviendo. Y si esta gente piensa en conformar una familia y levantar y sacar la humanidad hacia adelante. Pero ya cuando con la generación millennials, después de la generación X, comienza la tecnología a aparecer, la globalización a través de la tecnología. Y ya no solamente cayó el muro de Berlín, con el muro de Berlín cayeron todas las barreras raciales, ideológicas y de pensamientos. Sí. Por eso ya yo estando en República Dominicana puedo comenzar a ver lo que está pasando en China. Así es. Lo que está pasando en Estados Unidos. Yo recuerdo. Lo que pasó en México ayer. Correctamente. Lo que lo que yo viví en los años ochenta. ¿Qué pasó ese año? Ya siendo yo un adolescente, ya casi joven, cuando comencé a experimentar la calle, pero no como en el sentido de andar en tigueras y nada de eso, sino de andar compartiendo con gente de mi edad y cosas y andar en discoteca. Hablando de eso, Guillermo Reyes ahí. Me saluda mi hermano, que está muy interesante la orientación. Así es. Guillermo Reyes. Compadre y amigo personal de mi papá. Tremendo, tremendo. Ya lo sabe. Entonces, yo recuerdo que ya cuando en esa generación de los ochentas, nosotros comenzamos a recibir de nuestros amigos en VHS, en VHS, videos de rap de aquella generación y de videos polémicos de cosas que pasaban en Estados Unidos, pero que aquí todavía no se veían por televisión. Eso no había llegado. Y nosotros comenzamos a ver esos videos. Ya mi estilo de vida comenzó a cambiar. Ya yo no me pelaba bajito. Pensó diferente y también veía la moda de ellos. Claro. Ya yo no me pelaba bajito. Comencé a hacerme el llamado flat top rapado por aquí cuando eso era delincuencia total. Y aquí alto. Y aquí arriba 4, 5 y 6 pulgadas de alto. La ropa anchísima y la misma moda prácticamente que nosotros estamos mirando ahora. Pero ¿por qué? Porque fuimos transculturizados producto de la globalización que comenzó a entrar en vigencia en ese tiempo a través de ya los medios de comunicación. Permitirnos obtener esa facilidad de navegar a través de otras culturas. Entonces, la generación millennials son la generación, por eso dije, más multicultural, por esta razón. Y más multiracial. Porque se cayeron todas las barreras raciales, económicas, políticas, se cayeron. Se abrieron las fronteras del mundo. Y ya yo podía ver a la cultura estadounidense aquí en República Dominicana. Wow. Eso es mucho de sí. Esta gente comenzó a experimentar los cambios ya de los casetes a CD. A CD. A CD. Y un sinnúmero de cosas que la tecnología le ofreció. Y por eso se envuelven en ese mundo personalizado donde no cabe prácticamente una tercera persona. Pero mucho menos, mucho menos Dios. Mucho menos Dios. No sé si quiere que nos vayamos a una pausa. Sí. O continuamos. Vamos a una pausa para que continuemos con este diálogo muy interesante. Riquísimo de información. Entonces, vamos a una pausa comercial. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a la ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Comet, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos. Reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24-7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Para todos tus eventos, delicias bread cake, panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias bread cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos, delicias bread cake. Bien, seguimos en sintonía con ustedes a través de este espacio a fondo Radio Show y seguimos tratando este interesante tema de las generaciones, en este caso la generación millennials y la generación de cristal. Nos quedamos, Juan Carlos, hablando acerca de los millennials, que esta fue la primera generación en globalizarse porque el internet le dio esta facilidad. Le dio un bono. Claro, esta gente comenzaron a transculturizarse, a navegar a través de otras culturas y por eso su vida comienza a cambiar. Porque ya no solamente pensaban como dominicanos, sino ya que la cultura norteamericana comenzó a influenciarnos de manera algunas veces positiva, pero otras muy negativas. Porque si me decías algo. También me llega a la mente que cuando esa generación entra, entonces es donde piensa viajar más, conocer, decir vamos a los Estados Unidos. Ahí es que comienza la fiebre en 40 por Nueva York. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, mi hermano, esa fiebre. Usted que conocía esa etapa, ¿qué pasaba ahí? No, no que conocía esa etapa, sino que yo vivía en un mundo, en una burbuja, donde yo me visualizaba producto de los videos que veía, porque como rapero que era en ese tiempo, vivía en ese mundo de fantasía y yo quería ser como esos raperos que yo admiraba. Yo recuerdo que había, el ídolo mío en el rap era una agrupación que se llamaba Eric B. y Rakim. Esos eran mis ídolos, a esa hora que yo imitaba. Y recuerdo que una vez Rakim cayó preso por posesión ilegal de armas de fuego. Señores, inmediatamente yo quería tener una pistola ilegal para caer preso, igual que mi ídolo. Oye, ¿hasta dónde llegó la influencia de otra cultura a mi vida? Ya yo quería tener una pistola. Y a veces yo me enclaustraba en unos pensamientos tan peligrosos. Yo podía estar hablando contigo, tranquilo, y de repente me quedaba callado. Pero era pensando, porque me veía en Estados Unidos, en una esquina, con un gabán, lleno de armas de fuego por debajo, cargado de droga en una esquina, vendiendo y asesinando gente. Ese era mi mundo. Guau, 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 guau. Provocado por otra cultura, porque esos videos que me trajeron. Son una influencia grande. Claro, esos videos que nos trajeron enlatados nuestros amigos en aquel tiempo, más que bien para entretenernos, nos hicieron mucho daño. Mucho daño. Entonces, de esta generación podemos decir que son muy versátiles en su forma de pensar y trabajar. Pero mira por qué. ¿Por qué? Mira por qué. Porque la tecnología ha venido a transformar todos los campos y las esferas de la sociedad, comenzando por el campo de la educación. Fíjate que ahora, con esto de la pandemia, en República Dominicana tratamos, no con mucho éxito, de implementar la educación virtual, porque no tenemos la plataforma para este tipo de educación. Exacto. ¿Tú me comprendes? Entonces, la tecnología ha venido a transformar todas las esferas de la sociedad. Entonces, para un milenios, con tenerlo todo al alcance de un clic, sin tener que pensar mucho, se le facilitan las cosas. Tiene más libertad, más espacio en el cerebro para poder pensar. No era como yo antes, que si yo quería un soldado que volara, no es como ahora, que hasta con inteligencia artificial y drones, tú puedes tenerlo. Para yo tener un soldadito que volaba. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo agarraba un muñequito, un soldado de plástico que venían antes, y cogía una funda, y hacía un paracaídas y se lo amarraba con hilo. Eso era tecnología. Tenía que invertir neuronas para poder implementar esa tecnología en ese tiempo. Ya no. La inteligencia artificial y la tecnología le permiten a los millennials y a las generaciones subsiguientes tener más libertad para pensar. Por eso son tan versátiles. Y tienen muy altas expectativas en todo. En todo, tienen altas expectativas esta gente. Ahora bien. Son creativos. Claro que sí. Son la generación que salen al frente. Somos creativos. Exacto. Son la generación que salen al frente a protestar ante cualquier desavenencia de los gobiernos. Un ejemplo de Puerto Rico y la Plaza de la Bandera. Exactamente. Puerto Rico, la Plaza de la Bandera. Tú vas a ver que de los millennials en adelante era lo que estaban allí apostados, protestando. ¿Sabe por qué? Porque antes, cuando la generación del silencio, eso no se podía. No se daba. Ahora sí. Ahora esta generación de los millennials están empoderados porque tienen el mundo a su alcance. Tienen la facilidad de traficar informaciones de un lado hacia otro. Exacto. Ya tú no le puedes callar la boca. Tú no le puedes vender sueños a un millennials. Hay protestas en las redes. Claro que sí. Porque es que las redes te abren el mundo. El mundo está abierto. Ya el mundo está globalizado. Sí. Entonces, por eso esta gente con esta facilidad se levantan en protesta ante cualquier cosa. Por eso, fíjate los efectos de en el año 2010 con la llamada primavera árabe. Llamada primavera árabe. La primavera árabe. ¿Qué fue la primavera árabe? Bueno, algo que pasó en Egipto donde un vendedor ambulante lo quisieron quitar de su puesto público donde tenía años vendiendo y lo desalojaron del puesto. Y el tipo en protesta por eso se inmoló, se inmoló y esto provocó en ese lugar un levantamiento social tan fuerte. Entonces, junto a eso, la tecnología permite que esta información fluya a lo largo y ancho de todos los países del mundo y la primavera árabe se extendió hasta República Dominicana. Dios mío. ¿Por qué? Porque las protestas de la Plaza de la Bandera son una emulación de lo que fue la primavera árabe. La diferencia es que en la Plaza de la Bandera no hubo violencia. Pero en el fondo es un resultado de la primavera árabe porque un joven se inmoló y eso levantó una gran protesta por parte de la sociedad. Y la protesta también de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Colombia, en Chile. Perú, Perú también. En Honduras, en Nicaragua. Se regó como pólvora. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite ahora tener ese tráfico de información sin ningún tipo de problema. Y estas generaciones están empoderadas con eso. Generación de cristal, Pastor. La generación de cristal. ¿Quiénes son estas? Ay, 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 ay. Esta gente son los que nacen a partir del año 2000. ¿De quiénes son hijos estas gente? Bueno, son hijos de la generación X. Exacto. La generación X que vimos que fueron los que vieron. El derrumbe del muro de Berlín. El cese de la Guerra Fría. Comenzaron a ver la implementación de la digitalización. Esos son los hijos de esta generación X. La generación de cristal. Le llaman así por la alta sensibilidad que tienen. Ellos se irritan cuando uno dice estas cosas. Pero es que ciertamente es así. Son poco tolerantes. Ay, son sensibles. El estar enfrascado, inmiscuido de bruces, hasta las narices, en las redes sociales, en la tecnología y en estas cosas. Y ahora con el empleo más emblemático en la actualidad, que es el ser youtubers. Exacto. Al estar inmerso en ese mundo, Juan Carlos, esta gente carece de la capacidad para enfrentar conflictos. Tienen poca, poca, poca... Inteligencia emocional, capacidad de solucionar. Capacidad de aguante, intolerancia a las críticas. ¿Por qué? Porque el mundo en el que están, la burbuja en la que están viviendo, no le permite ser gente de carácter y conformación. Son gente intemperante. Son gente con una falta de autoridad ambiental y familiar. Son gente que respetan muy poco a los padres. Muy poco a los padres. Sí. Porque a ser hijos de la generación X, vienen heredando de esa generación X, esa necesidad de independizarse y de ser libre. Y de no tener una identidad que me marque. Entonces, esta generación de cristal, que son hijos de la generación X, adoptan, heredan esta conducta y esta característica. Que la generación X en ese entonces era un poco más conservadora. Exactamente. Pero aquello no, aquello dicen, ok, tú no te pudiste hacer un tatuaje, yo me voy a hacer un tatuaje. Yo me lo hago. Yo me hago el tatuaje. Porque de generación en generación las sociedades se van degradando. Uy. Claro, se van degradando. Por dos razones. Sí. Por la transculturización. Ya yo veo lo que pasa en otros países y aquí yo quiero emular lo que pasa en otros países. Y número dos, y es el factor principal que lo decía ahorita, es el poco temor a Dios y a su palabra. Porque ¿quién es el Dios de esta generación? La tecnología y su propia manera de pensar. Su razonamiento. Como ellos ven que a través de la tecnología tú lo puedes lograr prácticamente todo, pues Dios juega un papel, si acaso es que lo juega, en un plano muy inferior. Entonces, característica de esta generación, le gusta que lo reconozcan constantemente. Sí, reconocimiento en público. De que en público, que le aplaudan lo que hacen, se frustran si tú no le dijiste que hicieron bien las cosas. El tema del bullying también hay. Ah, el bullying también lo afecta demasiado porque no tienen capacidad de aguante. Por eso es la tasa alta del tema del suicidio, pastor. Los suicidios exactamente van en aumento porque esta generación intolerante no resiste las críticas, no resiste un no como respuesta. Cuando ellos tienen un estándar de respuesta cuando ellos tienen un estándar de demanda muy elevado y la capacidad de respuesta es muy prolongada, entonces ellos no aguantan esto. Se deprimen con mucha frecuencia, se enclaustran con mucha frecuencia porque viven inmiscuidos, encerrados en su mundo. Y al socializar muy poco, al socializar muy poco, no tienen la capacidad de resistir la presión externa ante cualquier cosa y sucumben ante cualquier presión externa. Quiero compartir algo. Hay un juego que se llama Free Fighter. No sé si lo mencioné bien. Yo en eso de juego no soy muy adirectado. A mí solamente me gustan dos juegos. El béisbol y el báquetbol en videojuegos. Yo no juego más nada. Pastor, veo la cantidad de jóvenes y adolescentes jugando estos juegos que no salen de su habitación. No salen. Hay un caso que me tocó José con un adolescente y la mamá me dice, habla con él a ver si él te oye. Digo yo, pero yo soy un allegado que será a ti que tú eres la mamá. Hermano, no sale el día entero jugando ahí. Ese es su mundo y no permite que nadie entre. ¿Qué pasa? Ahí hay gran cantidad de adolescentes refugiados en el tema del youtuber, en el tema de los juegos, porque ya las propias plataformas te están diciendo, si tú juegas en mi plataforma, yo te voy a pagar. Claro. Y eso es lo que está pasando ahora. Que el mismo sistema está costeando todo eso, porque tú lo puedes monetizar. Un niño que murió hace aproximadamente una semana, pastor, tenía 12 millones de suscriptores en la plataforma YouTube. Un niño, Tommy, 11, algo así se llamaba. 12 millones de suscriptores. Entonces, ya usted sabe lo avanzado que está todo esto y la tecnología. Usted me gusta mucho porque usted hace el énfasis en la tecnología. Porque todos están parados ahí. Y es que además, estos jóvenes, al estar inmersos en ese mundo, en ese mundo virtual y digital, el mundo que les rodea, el mundo físico que les rodea, para ellos no existe. Está fuerte. La realidad que está frente a sus narices, ellos no la perciben, porque están enclaustrados en su mundo. Sí. Leen poco, no tienen poca formación, por ende, no tienen valores. No tienen una educación fundamentada en valores. Y es de ahí que esta gente, esta generación, es tan volátil y es tan débil, es tan fluctuante, es bipolar. Porque no tiene una educación como soporte, como base, que lo ayude a sostenerse en pie ante cualquier imprevisto que se le presente. ¿Tú sabes por qué? Porque el hecho de tú decir, como generación anterior, padre de estas generaciones, mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé, es un grave error. Mira por qué. Porque cuando tú dices eso, tú tienes que saber cómo tú lo haces. Ok, tú puedes velar porque tu hijo no pase hambre trabajando para que él no pase hambre. Que tengan un bienestar de vida. Exactamente. Que no le falte comida, que no le falte calzado, pero que se eduquen. Exacto. Que se preparen. Exacto. Que estudien. Que enfrenten situaciones como hombres y mujeres que son. Si yo digo que mis hijos no van a pasar lo que yo pasé hasta el punto, hasta el extremo de neutralizar su forma de actuar y su forma de pensar, estoy creando parásitos sociales. Exacto. Porque si cuando mi hijo enfrenta una situación crítica ante la cual él tiene que dar el frente, yo puedo como padre ayudarlo a salir de ese proceso airoso, pero no evitar que él pase el proceso. Yo tengo que dejar que él pase el proceso, porque así como yo digo, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Si yo lo pasé, si yo lo pasé, mi hijo tiene también que aprender a pasar los procesos que le tengo que enfrentar. Exacto. Porque entonces eso es un efecto dominó. Yo no le voy a permitir aprender a superar procesos. Entonces los hijos que él tenga será mucho peor todavía. Y ahí sí hay problemas. ¿Entiendes? Ahora, antes de que el tiempo se nos acabe. Sí. Nos quedan cinco minutos, pastor. Vamos a ver brevemente. Estas mismas generaciones, bíblicamente hablando. Vamos arriba, brevemente, vamos. Bíblicamente hablando. Generación del silencio. Sí. David. David. Porque la generación del silencio tiene como característica que vivían en tiempos de guerra. Suprimidos, no podían hablar. Sí. Y tú sabes que David vivía primero con su familia en el anonimato. No tenía derecho a la palabra. No. ¿Verdad? Luego que ya Saúl es el primer rey de Israel que comienzan las guerras, ya Israel comienza a vivir en un tiempo de guerra. El mismo David, cuando es rey, vive en un tiempo de guerra. Sí. Entonces David es un ser similar a la generación del silencio. La generación del silencio, ¿quién le siguen? Los baby boomers. Los baby boomers son los que comienzan a experimentar una economía resurgente de las cenizas en un tiempo de paz. ¿Quién es ese en el tiempo bíblico? El hijo de David. Salomón. Salomón. Salomón es de la generación de los baby boomers. Comenzó a experimentar una alta tasa de elevación en la economía de Israel, producto del periodo de paz que él comenzó a vivir. Entonces, comienza Salomón a vivir semejante a la generación baby boomers. ¿Qué generación sigue a los baby boomers? La generación X, que es la generación que se quiere independizar de papá, de mamá, sin tener identidad. Sí. Y hacer las cosas como a mí me parezca y como a mi generación le parezca, porque nosotros somos nosotros. Sí. ¿Quién es ese? El hijo de Salomón, Roboán. Ey. Roboán es de la generación X, hijo de un baby boomers, que a su vez era hijo de uno de la generación del silencio. Dios mío. ¿Qué pasa con Roboán? Muere Salomón, Roboán sube al trono y el pueblo va a consultarlo para pedirle que, por favor, baje los impuestos que su padre le puso. Y la gran carga impositiva que su padre le había puesto. Los ancianos del pueblo aconsejan a Roboán de que se lleve de lo que el pueblo le está pidiendo para que el pueblo le sirva, incluyendo a Jeroboán. Incluyendo a Jeroboán, que está pidiendo también que le bajen los impuestos y la carga impositiva. ¿Qué hace este muchacho de la generación X? Similar a la generación X de nuestra era. No se llevó del consejo de los viejos, sino que buscó a sus pares, a su generación, a los de su propia especie. Y le dijo, ¿y ustedes qué dicen? Y ellos dijeron, métele más carga de la que le metió Salomón. Y dile que un dedo tuyo es más fuerte que el lomo de tu papá. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Wow. Le está diciendo en un lenguaje llano, yo tengo los materiales colgantes más grandes que mi papá. Yo tengo la determinación. Sí. Entonces, ahí está representada la generación X. ¿Qué pasó? Sucumbió a Israel. Israel se dividió en dos partes, como pasó con Alemania, con el muro de Berlín. La historia se repite, de generación en generación. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como padre, a la luz de las Escrituras? Como padre, ¿qué nos corresponde a nosotros? Es fomentar generaciones educadas en valores. No importa la generación que venga, usted y yo, como padre, número uno, y como iglesia, tenemos la responsabilidad de fomentar que las generaciones que vengan conozcan a Dios y conozcan sus obras. Exacto. Porque cuando Josué murió, capítulo 2 de Jueces, dice en el verso 10, que se levantó una generación, así mismo lo dice, que no conocía a Dios ni a sus obras. ¿Qué pasó con eso? Que Israel comenzó a experimentar la debacle de su vida, comenzó a sucumbir, porque era una generación sin valores morales, sin valores espirituales, y se volvió un caos y un desorden, porque no se propagó hasta esa generación la información de quién es Dios. O sea, el peligro que yerge sobre la humanidad es que la iglesia y los padres que pertenecemos a la iglesia no le demos al frente a estas generaciones que vienen. Aunque la Biblia señala en 2 Timoteo capítulo 3 que la generación que va a venir es una generación altamente peligrosa, y lo voy a leer con esto termino. También debes saber esto, según Timoteo 3.1, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uy. Escucha. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y mira esta ching que me gusta a mí. ¿Con quién compara esta generación venidera? Pablo dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Está hablando ahí de los dos hechiceros que estaban con Faraón y que enfrentaron a Moisés. Y lo está comparando con esa generación que viene. Una generación que se va a oponer a Dios radicalmente enfrentando a la iglesia. Que seremos los Moisés del futuro. Si la iglesia sucumbe en su papel, en su rol de transmitir de generación en generación la verdad del evangelio y fomentar una educación cimentada en valores espirituales, lo que le espera a este mundo no es nada bueno. Y Pablo termina diciendo. Esta generación son hombres corruptos de entendimiento. Réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. O sea, cuando tú le pasas el escáner de la fe, se queman. Mucho antes de ponerse. Se queman. ¿Sabe por qué? Porque su fe no estará puesta en Dios, sino en su trabajo y en la tecnología. Y por último, más no irán más adelante, dice el apóstol Pablo, porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue la de aquellos. Esa es la generación final a la que esta humanidad se va a enfrentar. Esa de la que habla Pablo. Pero mientras haya iglesia, mientras hallamos padres cristianos que tengamos hijos, debemos de propagar el conocimiento de la verdad. Amén. Para que se sepa que hay un Dios que existe. Usted y yo no podemos, no podemos, y con esto termino, no podemos darnos el lujo de no adaptarnos a los tiempos. Exacto. Las generaciones van cambiando. Usted no puede ser el evangélico recalcitrante de aquel entonces. Ahora, ¿qué es lo que usted no puede cambiar? La verdad del evangelio y sus principios. Pero la forma de proyectarlo en este tiempo hay que adaptarlo a las generaciones que están viviendo en la generación de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ya usted no puede seguir propagando una educación análoga en una era digital. Dios mío. Dios le bendiga. Pastor, agradecido, agradecido. De verdad que sí, que el hombre vino con pilas recargadas luego de este tiempo. Quiero que invite a toda la audiencia para el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver ya qué temas estaremos tratando. Sí, lo vamos a anunciar a través de las redes. Así es, si Dios lo permite, ya estaremos integrándonos de nuevo en nuestra posición. Zunilda Rosario, Wendy Rosanna y la pastora Wendy. Catherine Díaz, Dios le bendiga también a Carmen Beltré, que también está con todos nosotros, que le saluda. Toda esa gente son mía personal. Que le saluda. Quiero aprovechar el momento y saludar a nuestro amigo y pastor Carlos Jaque, que está de cumpleaños. Ay, santo, un aplauso. Sol Carlos Jaque, feliz cumpleaños a nuestro amigo y hermano y pastor. Un hombre que es admirable, hablando, jugando basquetbol. El hombre está para el equipo, eso vos lo vamos a entrar. Es de mi generación. De su generación, Dios mío. La verdad que sí, pastor, desde aquí, desde la tribuna de Afondos Radio Show, le felicitamos y declaramos sobre usted y toda la familia y sobre su negocio el bien y la misericordia de Dios. Algunas palabras para el pastor Carlos Jaque, pastor Pedro. No, él sabe que es mío personal. Yo lo que sí le deseo es que Dios le siga prosperando. Amén. Le siga bendiciendo, que siga siendo ese hombre de bien y ese instrumento de gracia en la mano de Dios. Carlos ciertamente es un hombre que todo el que se acerca a Carlos es bendecido. Y es una voz consejera. Claro. Wow. Siempre con una palabra oportuna, un hombre con una capacidad de análisis incomparable. Sí, sí, sí. Dos más dos son cuatro, pero si no son cuatro, él busca dónde que esté el problema para que dé cuatro. No, y se sienta ahí. Vamos a buscarlo. Claro, claro. Un hombre con muchos valores a quien respeto y admiro. Yo le agradezco a Dios que me permitió entrar a una generación en la que Carlos Jaque estaba ahí. Y estaba ahí y nos enfrascábamos en un debate bíblico que ni dormíamos. Buscándole todo ahí. No, claro. Y ese es el resultado de lo que hoy estamos cosechando. No, a mí me encanta jugar con Carlos. ¿A qué bueno? El hombre sabe dónde ponerme. Me pone a trabajar bien y todos los puntos. Cómodo, cómodo. Cómodo. No, un hombre sumamente inteligente y en los negocios, de verdad que sí, pastor, esta palabra nace en nuestro corazón. No lo preparamos. No lo preparamos. No, eso salió así porque así es a fondo Radio Show. Familia, ya nos despedimos con tristeza porque el tiempo aquí pasa súper rápido. Pero sintonice el próximo viernes, 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde, el toque de queda de las tardes. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto fue a fondo Radio Show. Gracias. 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 Gracias.